Capítulo 45 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con la afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, y anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra injusticia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Capítulo 46 Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar, son alzadas cual carga, sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo provenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. Capítulo 47 Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guerejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra sea vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrán pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quebrará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Capítulo 48 Hoy de esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amansillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová.